... Bien, amigos, llegamos al tema del día, a la parte interesante. Bienvenidos a Terturia, que tenemos aquí todos los días al final del programa, y en los cuales vamos a estar discutiendo sobre el punto de hoy, que es más o menos, ¿deberían los padres de hablar de educación sexual con sus hijos? Ustedes como padres, tú como padres, ¿cuál es tu opinión? Porque nosotros somos jóvenes, y como jóvenes te vamos a dar la opinión, no tenemos hijos. En la historia de la humanidad, a partir del medioevo, por ahí, en la que la iglesia también, pues, como que prohíbe estas cosas, o pasa la sexualidad a un segundo plano, pues ha sido de mala educación social, y ha sido una costumbre el no hablar, el ocultar el tema de la sexualidad, como si fuera, pues lo que ha sido a partir del medioevo, o sea, de una época oscura en la sociedad, hasta que llega la época de las luces, ¿no? El renacimiento, y entonces, pues, se ha quedado ahí, y nadie ha querido hablar de estas cosas, y entonces, claro, los niños van creciendo, y van aprendiendo por sí mismos, ¿no? En el colegio, ah, tú te has enterado que los niños vienen acá, vienen de París, que vienen... Pero alguna vez le diste a tus hijos educación sexual. Sí, 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 siempre, siempre. Yo creo que es importante. Es muy importante darles a los hijos una educación sexual, que sea un tema abierto, normal, no hay por qué hacerlo sucio, porque el sexo no es sucio tampoco, ¿no? O sea, es que es una cosa que estamos arrastrando, la humanidad, la sociedad en general, que es bastante hipócrita, para muchísimos temas, y entre ellos esto. Entonces, claro, ahora se enseña en los colegios, y hay muchas críticas. Sí, hay muchos padres que por no tratar el tema, optan por dejarle a los colegios esa responsabilidad, y me parece que es un error grande, porque entonces ahí los niños aprenden todo en el colegio, o con sus amigos, y lo aprenden mal, a veces. Entonces, ahí están los embarazos precoces, malas enfermedades, todo tipo de problemas. En mi opinión, el colegio debería ser un complemento a lo que comienza en el hogar. No debemos dejar que el colegio sea la única forma y la única manera de que nuestros hijos tengan esa exposición. Es que siempre ha habido esa especie de tabú. Yo lo he visto, lo vi en España, y eso que España es un país muy abierto en estas cuestiones, lo hemos visto ya después cuando se aligeró la cosa. Pero, por ejemplo, alguien va al baño y se cierra con 47 llaves y candados para no vayamos a ver qué vamos a ver si lo hemos visto todo y a todo el mundo, y los niños también. Entonces, si se tratan estos temas con un poco más de apertura y dotados de una naturalidad y de una normalidad, como son, por ejemplo, las playas nudistas y cosas de esas que mucha gente te hace incomodar. Mira, yo vengo de un país donde en la televisión se tocaban mucho esos temas, igual en la escuela, y sin embargo, en la casa habían algunos padres que no les gustaban tocar esos temas. Sin embargo, yo le agradezco mucho a mis padres que hayan tenido ese tipo de educación conmigo, porque a mí eso me ayudó a ser responsable con mis decisiones, a saber cuándo no y cuándo sí puedo hacer o no. Y también es importante que los padres se informen, que no vayan simplemente a dar información que no es, sin conocer lo que están hablando, porque entonces lo que van a confundir a los hijos. Hay padres que exageran a la hora de esa educación. O asustan a los hijos también. Los asustan y por qué los tienen que asustar. Es una responsabilidad. Anteriormente, cuando veíamos el video del día del padre, yo decía, no sabes lo que les viene. Y exactamente, deben prepararse, porque lo que pasa muchas veces es que se sorprenden cuando el niño quizás pregunta o hace un comentario y no saben de qué manera contestar y entonces ignoran el tema en general y el niño se queda con... O se pasa la pelota, se pasa la pelota. Pregúntale a tu mamá, no, pregúntale a tu papá, entonces se quedan y no se ponen de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo, yo creo. Exactamente. Y saber qué es lo que le van a decir al niño o a la niña. Amigos, tenemos un reportaje que hemos preparado para ustedes. Queremos que lo vean ustedes y continuamos la discusión. Vamos a ver. ¿Para qué hacemos educación sexual? Pues para que nuestros hijos y hijas aprendan a conocerse, a aceptar su cuerpo, a aceptarse como personas, a expresar su erótica, sus afectos de forma que sean felices. Esta frase tiene mucha miga. Primero hablamos de que se conozca, no solamente de dar información sobre sexualidad, sino del conocimiento de su cuerpo y de su construcción como hombres y como mujeres. También de conocer al sexo contrario, un poquito más de tu sexo y conocernos. Aceptarnos, fundamental. O sea, los niños y niñas tienen que saber que son únicos, que son irrepetibles, que son exclusivos y que tienen que aceptarse con una buena autoestima. Formas de expresar la erótica. Hablo de que expresemos nuestra erótica. La erótica son todas las manifestaciones afectivas y hay muchas formas. Una mirada, halagos, caricias, besos, mordisquitos, muchas formas de expresar esa sexualidad, esa erótica. Y que sean felices. Yo creo que como padres y madres no podemos conformarnos con menos. Es el objetivo que queremos y se opone a hacer educación sexual desde lo positivo. No hablar solamente de lo que queremos evitar, de riesgos, sino de lo que queremos construir y fomentar. ¿Y qué queremos construir? Pues niños y niñas sanos, libres y responsables. Sin embargo, hay peligro de adoctrinación, que es lo que están haciendo ahora, muchas veces. Que el matrimonio gay... No tengo nada, o sea, en contra. Pero ahora te están metiendo por la cabeza, por ejemplo, que es lo mismo amar a un hombre que a una mujer y que es igual. Eso es adoctrinación. Yo creo que hay que esperar a que el niño desarrolle en las escuelas, yo creo. Exacto. O repartirle condones o preservativos o píldoras anticonceptivas a los niños. A adelantarles la edad. Vaya, para que no tengas problemas. Eso me parece que sí. Exacto. Tampoco porque eso es... A una muy temprana edad y a otra a los que no les gusta hablar del tema. Los estás ya empujando. Los están empujando. Y los están empujando mal. Porque, claro, deberían de educar en el amor. Eso que tú y yo aquí con Clarita con todos hemos discutido tantas veces y que yo soy un poco abierto sobre esas... Pero de una forma responsable. Exactamente. Pero estar empujando a los niños, adelantándoles una edad antes de la pubertad para que ya, pues, lo ven todo igual. Todo tiene su época. No quemar etapas. Entonces, hay que educar. Pero educar en lo que es estrictamente materia sexual, peligros, depredadores... Exactamente. Que cada niño es diferente. O sea, quizás el niño que tú tienes que va a ser más... Ay, se acabó la cosa. Se acabó. No nos deja hablar nunca, señor director. Vámonos. Es un tema que tiene mucha tela por dónde cortar, pero como siempre llega la hora de irnos y tenemos que... En televisión el tiempo es... Pero ojalá que hayamos estimulado una conversación en las casas para que las personas estén hablando sobre esto y sepan qué van a decirle a sus hijos. No muerde nadie. Y aquellos que sean padres se pongan de acuerdo. La comunicación es lo más importante. Si sus niños están pequeños, háblenlo ahora, investiguen de qué manera quieren comunicarle a sus hijos toda esta información. Pero recuerda, tenemos que irnos pero mañana tendremos un programa súper especial. No se lo pueden perder. Y todavía también tenemos los boletos que vamos a estar regalando con la frase del día. Ya dimos la frase de hoy y la vamos a repetir. Exacto, tiene que mantenerse ahí. Porque mañana vamos a dar otra frase y si usted tiene esa frase y llama al teléfono que le vamos a dar se pueden dar boletos para el concierto de Romeo Santos. Así que tiene que estar al tanto de Buenos Días para hablar con nosotros. Todos están ansiosos por ir al concierto así que contáctenos encienda su televisor todos los días de siete a nueve y media de la mañana para que sepa cuál es la palabra clave. Exacto. Ya lo saben entonces. Vamos a estar llamando también detrás de casa. Bueno, pues más fácil es ¿me entiendes Méndez o te explico Federico? Ya lo han dicho a ti todos mañana a las siete. Arroba Cada minuto me enamoro más de ti.